Ya comienza La Concha FM 91.1 Vamos todos con el garrote Muy buenas ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de la mejor manera posible Mi nombre es Eric Soto y estamos aquí en otro episodio más Episodio number five Del fucking garrotazo Hoy nos acompaña desgraciadamente Malro Será algo difícil para toda la audiencia que nos está escuchando Pero no importa Como siempre en esta ocasión nos presentamos a Alex Opeka ¿Cómo están? Oye, pues sí exactamente No estamos acompañándonos el día de hoy Pero Pero Tenemos Un personaje Renovado Fresco ¿Cómo podrías decirlo, Eric? Triste, ¿no? Triste Un personaje lamentable Pero Que está L.D.A. Haciendo su primer acto de presencia En estas secciones En La Concha Una persona que además estaba despedida, ¿no? Por mucho tiempo estuvo despedido Ah, sí Pero después regresó aquí a la compañía En La Víbora de la Mar Tuvimos el privilegio de presentarlo No oficialmente Porque mi mamá se apareció, ¿verdad? Pero lo nombrábamos Y de este lado tenemos de la mesa En el garrote Por primera ocasión La basura No, 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 no Es que La basura está a un lado Vamos a Axel Avance ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Un privilegio estar aquí Híjole Me está agarrando el micrófono Sí, güey Ahorita se escucha Por culpa de Axel Híjole, ya Fue demasiado Demasiado costoso Como para que nos interrumpa tanto, ¿no? Exacto Ahora sí Preséntate, Axel Muy bien, ¿cómo están? Es un privilegio estar aquí Ah, pues ya Listo, perfecto Él es Axel Ya es demasiada presentación De este lado tenemos Vámonos con las mujeres Porque en esta ocasión Tenemos una mujer Aquí en el garrote Por primera ocasión Se supone que es un programa Para hombres Pero debido al tema Que vamos a presentar hoy Tenemos el privilegio De tener a Mariah Fuckin' Gary Hola Eric Mucho gusto Gracias por invitarme En tu programa No hombre, no hombre El gusto es del Axel Porque él está Axel está feliz de la vida Aquí Ah, sí Uy, sí Está tan Excitado Excitado No, deje tú excitado Está encantado Se le ve en los ojos De perra, ¿no? Se le ve en el pito, ¿no? De tal manera Que está tan desviado Bueno, pitillo Bueno, ¿no? Sí, sí En el pitirín Como diría Malru En el pilín Algo así diría Chiquitín, ¿no? Pequeñito Claro, extrañando a Malru Por supuesto Y por último En esta mesa de cinco Tenemos a Alejandro Paquien Camachas Qué pendejo estás Eric Exacto, exacto Ahí está la presentación Este, bueno Bienvenidos El tema de hoy, amigas Es en el garrote Por supuesto Estamos presenciando La estupidez de Axel ¿Qué opinan de eso? Híjole, güey Es que, ¿sabes qué? Llevo tanto Exacto, exacto O sea, se alarga tanto esto Una serie, güey Dos Una temporada Un atono, mami Y con más de tres temporadas Un libro, cabrón Un libro de eso Ese güey está muy extensamente Pendejo, güey, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Axel? No, pues yo todo No sé bien Con eso, con eso es suficiente Tienes razón Ya fue demasiado No, y el tema de hoy es El drama Que hacen las féminas ¿No? Axel Las locas ¿Verdad, Axel? Las locas Las crazies Cuéntanos, Axel ¿Qué dramas has hecho como señorita? No, pues a ser la de pedo Exacto, exacto, exacto Demasiado, demasiado No, ya cuéntanos ¿Te han hecho un drama una mujer? La verdad, sí Y todo por celos Celos Celos, o sea ¿Tuyos, no, puerco? No, o sea Me han aventado todo un pinche drama Tanto que hasta me piden Mi contraseña de las redes sociales Axel Ha de ser bien puto ¿Cómo es, Axel? Vamos a publicar una foto Aquí en la portada De Spotify Para que vean quién es Axel No, realmente no creo Que se pongan celosos Sí, no Vamos a poner un cerote ¿Me agrada? ¿Eso hay portada? ¿Te agrada, Axel? Me agrada Perfecto Pues ahí está Estamos, el día de hoy Bueno, primero que nada Estamos en un bar Porque pues, pobreza Hashtag No hay economía por un estudio Pero pues estamos grabando aquí Bonito y a gusto, ¿no? Y de este lado A ver, y cuéntanos ¿Cómo estuvo ese pedo? ¿Cómo estuvo esa anécdota Que nos puedes platicar? Pues solamente por un comentario Que me hizo una amiga Este En una foto que publiqué Ya mi pareja me estaba reclamando De que quién era esa vieja Que no sé qué Que se me andaba revolcando con ella Cuando dices pareja ¿Es un hombre? No, güey No, para nada Niña Hablamos de una fémina, güey Ahí disculpen si en el fondo Escucha la música agropecuaria Pero vamos a continuar Con esta entrevista Que está con Axel Ok, te hizo un drama Por ser homosexual ¿Y qué pasó después? Pues nada Que me pidió La contorsión de mis redes sociales Para eliminarle Así como que Güey, ¿es en serio? Para ver los pitos Que habías mandado, ¿verdad? Sí, exacto Los pitos que había mandado Que le mandaron Ah Es cierto Exacto Que le mandaron, yo creo Es que no se lo fueron Porque los pitos No le llegaban a la novia Ah Tú querías ver los pitos De los demás ¿Es cierto eso? No, para nada ¿O querías ver el pito De tu novia? Qué pendejo No, no María tiene una opinión Yo la veo muy interesada Sass Culebra Está fuerte el tema, ¿eh? Está fuerte Que estás mamado, Axel ¿Eh? Qué raso Eh, no Otra michi Otra michi Te la llevas Eh, lleva bien No, ya anda Está bien cuajada, ¿eh? Ya anda como huevo Ahí revuelta Y con dos, güey No te preocupes, Axel Fíjate El estar con María Sería lo mejor Que te hubiera pasado En la vida Sí, imagínate No mames Tu novia La muñeca inflable De allá Pues no No, no está muy guapa Esa muchacha Que está de aquel lado Tiene la boca de aire abierta Y es que pedo, ¿no? De hecho, Axel Está acostumbrado, ¿no? Así como ¿No? O sea, llega Axel Y, mi amor, ¿cómo estás? Y ya A lo que vamos, ¿verdad, Axel? Muy bien Tu tema estuvo horrible Tu historia estuvo espantosa Así que vámonos con la historia de Camacho A Camacho Ya no debes 10 mil pesos Por ese espacio que te dimos, cabrón Ah, sí, ya, ya Última vez Última aparición de Axel Para toda la vida Así que Y de hecho Vamos a cobrar sus 10 mil pesos El día de mañana Yo no sé cómo lo vas a hacer Pero cuéntanos, Cam ¿Tú has tenido problemas de dramas De parte de una fémina? Claro que sí Pero me gustaría escuchar a María primero Para ver qué Ok, María has tenido problemas ¿Por ser fémina? Sí Algo Algo hay de eso ¿Qué es? ¿Cuál es el drama más fuerte que has hecho? Tú como mujer Porque estás de acuerdo que Uno como hombre teniéndote como novia No te va a hacer un drama jamás O sea O sea, ¿te ha pasado? O sea Existe el caso De que te ha llegado a pasar De que un güey te la hace de pedo Ajá Pero Este Yo creo que el drama más cabrón que he hecho Es por mentiras, güey Me caga que me mientan Así O Algo que me caga es Que me mientan Y la gente hipócrita, güey No mames No puedo con esas personas ¿Pero mentira piadosa O qué tan fuerte era la mentira? Güey, no mames Mentiras son mentiras O sea Sea Lo que sea Te está mintiendo Si no tiene la confianza Como cuando Axel dice que le gustan las mujeres, ¿no? Ándale Más o menos Entonces es mentira Es mentira Ajá Y no es piadosa, güey Como cuando dice que ya probó la verga tapatía Eso no es mentira Es cierto, es cierto Esa historia está muy graciosa Es mentira No Sí, sí Por cierto, un saludo a Malrus Ah, si se está escuchando Malrus Un saludote Aquí tenemos otra persona que también es muy honesta Zaratos nos contó que probó muchas vergas tapatías Él es de Morelia Él es de Morelia Pero actualmente milita en la ciudad de Guadalajara Y le gustan los pitos tapatías Sí, es una escoria de la sociedad, ¿no? Muy bien, María ¿Y cuál fue? ¿Puedes contarnos cuál fue la mentira que te echaron? Aparte de los mecánicos Exacto Eso ya es lo feo, ¿no? Ah, estuvo muy cabrón Estuvo muy cabrón A ver, Axel no está en esta conversación Yo no sé de qué están hablando Cual feo Continuemos Qué pendejo No, güey, me puso el cuerno Hijo de su madre Qué porquería Ya, que Axel no lo meta Axel ya no participa Ay, a ver, pues ¿Tú qué opinas, Axel? Que es coreano Otros diez mil Otros diez mil con ese tema Esa conversación que se acaba de brindar Muy bien, y ahora, entonces Pero ¿por qué te mintió? Digo, ¿por qué te engañó? ¿O qué fue? Sí, me puso el cuerno, güey ¿Por qué? Por puto, ¿no? Porque no le dice lo que quería No creo, güey Este cabrón era puto O sea ¿Y cómo estaba la morrilla? Peor o mejor Güey, fíjate que O sea, en ese aspecto No me gusta como hablar Cada chica o cada chavo Tiene como lo suyo No juzgas, no juzgas Ajá, no juzgo Pero pues también Si la morra sabía qué pedo ¿Por qué sabía? Ah, sabía la culera Sí, claro Ah, pero entonces Es a nivel de putería Es otro pedo, ¿no? Claro, no mames A ver, ¿tú haces tú harías algo así? No Eh, ya, suficiente, suficiente Te pasas de verga diario, cabrón Si en el programa es de Tenemos cortes comerciales Y tú te alargas Y te alargas Y te alargas Cabrón Te verías pero de largar de aquí, cabrón Eso deberías de hacer Pero mira Ah, está María Lo que nos están viendo Es que ya se casó Algo hay de eso No mames Hijo de su madre No mames No mames ¿En serio? Yo que no, güey ¿Quién fue el afortunado? O el desafortunado, pues ¿Fue Axel a casa? No, güey No mames ¿Pero incosir a ese cabrón? No mames Eso sería una miseria en tu vida ¿En serio? Sí, en tu vida Tener a Axel en tu vida sería una No sé, una pérdida de tiempo ¿Tú qué opinas, María? 5 mil euros A Axel no lo caza ni el domador de cocodrilo Hijo de su madre ¿Es cierto, Axel, eso? Sí, es cierto Actualmente tienes una hembra Sí ¿Y esa hembra te quiere? Sí ¿Pero matar, verdad, puerco? Pues también, güey Güey, acaba de llegar, de hecho La novia de Axel en una moto Y lo acaba de ver con un pito en el hocico Y mejor se fue Sí, así es De hecho Y es que, ¿saben qué? Siempre Ah, exacto Y es que este güey Tiene la costumbre de cargar Con un dildo en la boca No sé por qué Sí, es muy raro, Axel Pero bueno No tardaron tanto en el baño, güey No mames No, pues es que no podíamos sacárselo O sea, que no mames Traía uno en el culo Y otro en la boca, güey No había maniacoal Se le atrascó Y como hace rato Y como hace rato dijimos Y como hace rato dijimos ¿Y por dónde le entraba aire? Güey, pues es que es como los gusanos, ¿no? O sea Sí Come y caga al mismo tiempo ¿Es cierto, Axel? Sí, güey, es que me lo he puesto a Malru, güey Tirándole caca a Malru, ¿eh? La afición, la gente de Malru se va a envergar, ¿eh? Mames, Axel Así como lo ves, Malru tiene su gente Exacto Y tú no tienes a nadie, hermano A nadie Malru tiene su audiencia, ¿eh? Mucha gente escucha el podcast por Malru Mano, por ti ya No, no, no Por Malru ¿Por qué crees que lo metemos a Malru? Pues por la gente La gente es la que paga Así es ¿Puede que te hagas algo bueno? Bueno, pues aquí está el Axel Será lo que encontramos en la calle No creo, porque aquí está Axel, ¿no? Sí, pues a veces la cagamos, pero Pues todo tiene solución, ¿verdad, Axel? Claro que sí Exacto, exacto Llevan 40 bolas del Axel Sí Que tiene que pagar 40 pesitos, mi hermano Él va a pagar la cuenta, no hay pedo Ah, sí El Axel aquí anda bien pedo Entonces nos va a poner bien pedo Con pura agua, cabrón Sí Ey, Axel, Axel, Axel Quítate de mí, cabrón No me lo vas a chupar, pendejo Ey, qué pedo, cabrón Ya bájale, güey Qué puto asco Pero bueno, continuamos con la historia de Cam Si eras tú, ¿no? Ay, sí No, María Ahora varía Con el novio También ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste con él, María? ¿Qué hice? Pues lo mandé a la verga, güey Lo que cualquier persona razonable haría Hay gente que no Hay gente que está ahí detrás Hay gente que le gusta la mala vida ¿Cierto, Axel? Sí El claro ejemplo, ¿no? Sí El clarísimo ejemplo Lo que no debes hacer Ah, sí, por supuesto Y tú, Cam, ahora sí Cuéntanos Tú tienes una historia Mira, Camacho Se puso pensativo Ya, soy triste Cuéntanos Cuéntanos, por favor Tengo varias Varias anécdotas Por ahí De excepción A ver No, no es de excepción Ya estamos entrando en esto Era el drama Pero yo no sé por qué Y eso Engaños, ¿no? Pero cuéntanos De drama Una mujer te ha hecho Demasiado drama Así Que digas Hija de su puta madre Puta vieja Sí, güey Una vez llego A hacerme un drama Por un like, güey No mames En mi foto O sea, ni un me encanta Ni un puto menrisa, güey Un puto like, güey ¿Y qué pasó ahí? No, pues no mames Me la hizo de pedo Así un cabroncito ¿Y era tu novia? Creo que sí Pero la hizo de pedo Como si me lo hubiera cogido, güey Guau ¿Y qué pasó después? Ah, pues se fue la verga, güey Y me dejó Ah, es que eres bien puto Yo, no mames Fue un puto like Pero eres bien puto Y yo Ah ¿Y qué? Te la vergueaste, ¿no? Él la escupí Ah Justamente Le dije, come tierra Lo que cualquier hombre haría Exacto Bueno, Axel no Axel le escupirían a él Aunque ella tuviera la culpa De hecho, Axel se escupiría a él mismo Hacia arriba, ¿verdad, Axel? Me echaría la culpa, güey Suficiente, cabrón Nos van a salir bien caro, idiota Ya cálmate, güey, ¿eh? ¿Estás ahorita en efectivo, cabrón? Ah Que te paga hasta la risa Oh Oilo, 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 el cabrón No mames, Axel No traes ni pa' ti, cabrón Axel no está tú Yo tampoco Pero por cuestiones, este De qué trae Exacto, exacto Quería estar cuerdo para el programa, ¿no? Claro Ah, sí, cuerdo, cuerdo Pues no No al cien, por supuesto Igual con una chela te anivela, ¿sabes? Ah, bueno Me desnivelo ahí en el mismo programa Estoy de Ah, vencero, verga Después, los amo Sí, claro, claro Por supuesto Pero es que obviamente Pues el Axel aquí No se está haciendo el paro De aparecer en el programa, ¿no? Pues así que digas, paro No teníamos otra Opción Pero Pues ahí encontrarse un cabrón en la calle Y vagabundo Pues todos dijimos Oye, cabrón Quiere salir en un programa de radio Y dijo Ay, cámara, va No, pero preguntaba Si le iban a pagar primero Obviamente le dijimos que sí Pero pues no estamos riendo de eso No les va a pagar, ¿no? Porque Pues claro Este podcast es renombrado Andrés Manuel López Obrador Te está viendo Pero no Qué vergüenza, güey Entonces, ¿sabes qué? Qué vergüenza, güey Sí, no La verdad ya hasta me dio pena hacer esto Porque si estamos sacando a Axel al aire, güey Está mal Es cáncer Pero a ver, cuéntanos tú, Axel Axel, no más Ya estoy confundiendo Híjoles Ya, mejor hay que sacarlo Déjame, mato Ya hay que sacarlo Es que Mejor méteme un putazo Antes de confundirme con la basura No, pues oye, qué pedo Perdón, ¿eh? Una disculpa Disculpame Váyase Ok, ahora sí, cuéntame ¿Tú has tenido a Alex Alexander Hacha Una historia de drama Que quieres contar? Sí Híjoles Tu vida es un drama, ¿verdad? Mi vida es un drama No, es que Pero el drama es hecho por una viejona Sí, fíjate que tengo Tengo dos, tres historias Pero una en particular Este, la morra me fue a buscar hasta mi casa Ah, caray No, no, obsesión Obsesión Hay que diferenciar entre amor y obsesión La morra fue hasta mi casa a buscarme Porque no le contestaba el teléfono Yo estaba ocupado Estaba haciendo otras cosas No con otra persona Jalándosela, ¿no? La típica paya La típica payaringa, ¿no? Echándole al gnomo Puliéndolo, ¿no? Estaba puliendo al gnomo Y pues la morra de repente No le contesté Como por una hora Y me fui y me buscó, güey A mi casa No, mami Es que huevos de vieja Que huevos de vieja Y es romántico, ¿no? No, no es romántico, no Cuando yo salí la vi ahí Dije, güey, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, no le dije, güey, pues Pero le dije, oye, ¿qué onda? Perra Pero la morra de aquí ¿Por qué no me contestas? Que no sé qué Y yo, wow, wow, wow Tranquila Lo único que estaba haciendo era Pues, tarea, proyectos Jalármela Jalármela también Viendo porno de De enanos ¿Verdad, Axel? Claro, es el mejor Es lo que recomienda Axel Y entonces Estaba viendo Estaba haciendo yo mis cosas Y de repente Y pues me sorprendió mucho Que llegara hasta mi casa, güey O sea, ¿qué onda, no? A las once de la noche ¿Qué pedo tú? Señores y señoritas No hagan eso, por favor Lleguen a las diez No, o sea, que sí lleguen A hacer eso, pero no Tanto Pero una, güey Once de la noche, güey Pero no hace el límite No hace el límite El cielo es el límite, ¿verdad? Cuando estás en pelotas Y de repente llegan Y güey, ya Estoy aquí afuera Y tú, ¿qué pedo? ¿Por qué no me contestás? Y tú encuerado, ¿no? En la cama ¿Qué pedo? Yo tengo una historia También Hubo un pendejo Que me encontré en la calle Dijimos que Axel Y yo no iba a participar, cabrón Nada, Axel, ¿quién es? Tiene razón Ya no hay que nombrarlo Este Fue una historia de drama ¿Fue Nick Day? No, no existe nadie Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta historia? Bueno Yo cumplí años, ¿verdad? Hace Fue el año pasado Fue en el 2018 ¿Cumpleaños? Eh, pues obvio, obvio Fue en este cumpleaños No, fue en el pasado Fue en el año pasado Y Este Yo conocí una chava, ¿no? Que pues se obsesionó Con mi persona Este Y yo le decía ¡Quítate a la verga! ¡Quítate a la verga! Con una changa, ¿no? Ah, pues luego Pues luego Y ya, de hecho, era niña O sea, tenía 10 años Sí se creó Bueno, yo lo peor Si Nick tú tenía 16 Pues bueno Sí, güey O sea, sí te creo Sí te creo Yo no me estuve por mi Por mi turn Kinder, güey Obvio Pero bueno Continuamos con mi historia En la credencial, güey Tenía la foto de Rick Y decía ¡Papá, güey! Soy padre Erisotos Pero ahí está, bueno Y esta chava Me dio un regalo De cumpleaños Me dio una caja Casi enorme Me compró Unos funkos Unas mamadas Pero yo no quería abrir Yo decía No, no, no Yo no estoy A la verga Yo no te conozco No sé qué pedo contigo Y decía No, no, no A la verga Perra Y después de esto Pues la mora Seguía buscándome Me quería dar mi regalo Y yo de No, no A la verga Y así fue Fue Uno rogándote Y tú Pues yo no quería Verga Pues yo no quería Pues tampoco es de a huevo No, no es de a huevo Pues pero Tampoco te podías poner tus moyes Exacto Porque al final de cuentas La mora llegó con un detalle ¿No? Digamos Pues sí Pero es Y era una buena intención Güey, no más Sí, pero luego Así la gente se encula Si le respondes No, pero es que ese ejemplo No entra Porque precisamente Lo de nosotros Es un pedo más grave O sea ¿Qué mora llegó a tu casa Y te lo hizo de pedo? Yo conozco una historia Pendejo Pues muchas Ah, pues de hecho Es la misma persona Exacto ¡Ah! ¿Por qué crees que pasó Todo este desvergue? Ah, ok Entonces sí pasó Ahora ya lo entiendes ¿Por qué no debía aceptar Esa babosada? Ah, es la que me habías dicho Sí, es la historia La loca, la loca La crazy Vamos a decir La crazy The crazy, ¿no? The crazy girl Esta la otra que es De basura Y es axo The shit Pues aquí no vienes a mencionar Sí, 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 sí Ah, es cierto Entonces sale más caro Aquí al estudio Dices que pedo, ¿no? Pero sí Era la que estaba petada Exactamente Términos que pues No muchos van a conocer La palabra del día me gusta ¿Te parece? Petada Petada Para que la utilicen ahí En sus reuniones familiares Y la busquen En el diccionario Si buscan la palabra mierda Les va a aparecer una foto de Axel Ah, sí Eso no lo busquen Ni para qué No pierdan ni el tiempo Eso ya se lo dijimos Aquí en la concha Sí No, y además sale más caro ¿No? Sacaba el aire el cabrón Bueno, a ver Yo busqué mierda En el ray O sea, salió la foto de Axel Y después me entró virus Güey Exacto Exacto, exacto Sí También se busca la palabra Petardo, ¿no? También aparece ahí Petardo Son buenas palabras para escribir Sinónimos, ¿no? De Axel De Axel Sí, por supuesto ¿Tú qué opinas de esto? De esto Axel Total Ya, ya, ya Eso fue mucho tiempo Chingos, chingos Pero sí Ahí termina mi historia Del No mames Ya Pues no mames Ni modo que cuente todo Fue un pedote Fue un pedo Gigantesco Fue un pedo muy, muy, muy grande Que realmente no conviene Ni siquiera grabarlo Y no vale la pena Exacto No vale la pena sacarlo Porque ya pasó Y mejor que se quede allá Sí, no, no Son cosas para quizás Otro podcast en un futuro, ¿no? Sí Pero ahora Sigue el momento Ahora, ya hablamos Del drama Que les hicieron vivir Ahora Vamos a hablar Del drama Que tú has hecho ¿Has hecho algún drama Mi estimado Alex? Sí, una vez Estaba en la prepa Tenía 17 años Y me pelé en una fiesta Me mal copié A putazos Sí, sí Me mal copié Ay, pinche maría Me agarré Sí Me pelé con una persona Pero ¿por qué fue el pedo? Ay Es que es muy larga la historia Te las voy a resumir muy fácil, ¿no? La chava La verdad es que si era coqueta O mejor dicho puta ¿No? Oh, 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 oh Alex No se dice así Se dice putísima Se dice Axel Se dice Axel El amor era Axel ¿No? Y entonces Ah, no, eso es Sí, no De hecho se escuchó peor, ¿no? Como que tiene pito ahí De hecho se escucha como que Como que Ándale Pilín chiquito Ah, sí Pilín chiquito No, entonces La morra No dice María Ajá Ya te la vio ¿Qué, mi Axel? Pues si la vio Güey, güey, güey Ya, ya Demasiado tiempo Entonces, a ver Vamos a hablar Cuéntanos El chiste es Que, este, me peleé Porque la morra andaba de coqueta Con otro güey Yo Me cegué Me inculé, ¿sabes? Pensé que la chava Vale la pena Al final no Y, pues, me terminé agarrando A golpes con otra persona Perdiendo también amistades Por mi acción Y no valió la pena, güey No valió la pena Y a partir de ese momento Dije, ok No lo vuelvo a hacer Voy a pensar antes de actuar Así pasa con algunas mujeres, ¿eh? Ya tengo una historia similar Pero que María Que siga María Ok, a ver, María Tú has hecho un drama Muy, papi Putas, la especialidad, ¿no? La especialidad de la casa La especialidad de la casa Es Ándale la especialidad de la casa Soy un drama andando Sí Le dicen doña dramas Ay, güey, sin el doña Bueno, señorita Bitch dramas Ese eres tú Dejen Axel en paz ya Continúa con tu historia Pues, sí A una A una señorita Por llamarla así Por pendeja Nada más Sí, nada más Por el gusto de ser pendeja Le hice un drama, güey Con pendeja, ¿no? Pero, ¿qué fue? ¿Qué fue? Güey, ya ves Esa gente hipócrita Que llega, te saluda Y ve a tus espaldas Estaba hablando El Axel Ah, era tu amiga Es el claro ejemplo No, o sea Pero en ese entonces Se puede decir que eras tu amiga Fíjate que sí La llegué a considerar Mi amiga, güey Error ¿La conocemos? Sí, claro Ay, verga Ay, verga La conocimos Es, eh ¿Tú dirías que es una bitch? ¿Quién? No, espérate ¿Quién es? Espera, espera, espera ¿Dirías que es una bitch? Por supuesto Ah, entonces es Axel ¿La pueden mencionar? La pueden mencionar Es Axel, señores No, no La pueden mencionar Ni siquiera pueden Podemos mencionar el nombre de Axel Porque ya lo están cobrando Ya, ya gritar Esa mierda, no ¿Verdad, Axel? Claro que sí Ah, mucho tiempo, cabrón Entienden que solamente puedes hablar una letra Solo puedes decir una letra Sí, porque ya está muy caro Oye, ¿qué pedo? Axel se queda como pendejo Sí, ya sabemos quién es Yo me imagino Este, podemos jugar a la adivina quién Pero pues, ¿pa' qué jugamos eso, no? ¿Traía, traía pito? ¿Traía dildos? Eso no me consta Y no quiero que me conste nunca, güey Ah, ¿qué más? Otro Que si traía dildos Pues si era Axel, ¿no? A ver, ¿qué otros? ¿Qué otros de adivina quién? A ver, pregunta algo ¿Traía qué, qué traía? Cabello rojo A ver, ¿mejor, mejor camacho? ¿Cabello rojo tenía? ¿Cabello rojo? No ¿Algún, en algún momento lo llegó a tener? ¿Tuvo rayitos en el cabello? En el año Sí, rayitos de gay Es Axel Sí, es Axel Traía chinos Ah, sí, era chinos ¿Usaba lentes? ¿Usaba lentes? ¿Usaba crema para el cráneo? ¿Qué traía? ¿Qué traía? ¿Qué traía? ¿Qué traía? ¿Qué traía? Híjoles, el Axel ya Ya se nos petateó aquí Se quiere morir, cabrón Ya los pusimos Ya nos recibiste Pero a ver, a ver ¿Qué fue lo que te hizo esta hija de perra? Nada, güey Nada más empezó a hablar cosas A mis espaldas Con mis amigos Cosas que yo le había confiado Hija de su puta madre Ah, sí Puta gente, ¿no? Ah Es de tu círculo social No, ¿qué pasó? No ¿Ya no? No, no ¿Era de tu círculo? Híjole Era un círculo Era un círculo Ah, yo sé quién es ¿Sabes quién es, Axel? No, ni puta idea Eres tú mismo Eres tú, eres tú Voy a decir una palabra De su nombre Eh ¿Qué? Una Una letra Una letra Una letra Sí 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 Sí, güey Pero yo creí que era tu hermana Del alma ¿Hombre? Era su gemela, ¿no? ¿No eran gemelas? La hermana de leche No, mamá No O sea Ya, ya De que todo el mundo que la conoció Ya sabe quién es, ¿no? Anduvo con Ostotipaquillo Oye Bueno Pues qué les podemos decir, ¿no? Axel, di algo 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 No, cabrón Te dije que solamente una letra Chingada Puto vato diario cagándola Pero, ok Ahí está ¿Cuánto les pagó por salir? Pues ya van 50 bolas Yo no sé cómo le va a ser No, no, pero realmente ¿Cuánto te va a dar? Ah, no sé Ahorita Va a quedar endeudado el vato Sí, ni le va a alcanzar O sea Pues este güey tiene una colección De dildos A lo mejor Los puede vender Exacto Exactamente Y de ahí saca la feria O que se vende el mismo Yo no sabía que había tenido Ay, no Y por eso no lo podemos grabar, ¿eh? Córtale, mi chavo Yo no sabía que habías tenido pedo Con esta persona Sí, güey Eso es viejísimo ¿A poco todos te vieron pedos con ella? Sí, claro Güey, es que es de esa típica persona Que dice No mames, güey Yo, superación personal Vámonos un curso, güey Yo te lo pago No hay pedo O sea No, no, no No mando a decir No mando a decir No mando a decir, ¿eh? Y va a escuchar esto, ¿no? Porque te escucha ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Te escucha Según yo, ¿no? Esperemos Vamos a ese curso, güey Pero es la persona más pinche mierda ¡Oh! Según yo es tu fan Y lo va a escuchar Según yo es Axel Según yo es Axel ¿No? ¿Yo? Bueno, pues si me escuchas Saludos, amiga Axel, te mandan saludos ¿Qué tienes que decir al respecto? A ti y a tu cola penetrada Ah, sí Muchas gracias Qué gracias, dice la Axel Bueno, ahí está Ya todos sabemos ¿Acerco el micro o sin micro? Que diga el nombre Que diga el nombre Que diga el nombre Está bien previo El chiste se cuenta solo Lo que se ve No se pregunta, ¿no? No se pregunta En esta mesa Ya todos sabemos A quién se refería Bueno Al Axel, pues Yo digo Ya llegó aquí El norteño Perfecto A ver Ya unas últimas palabras Axel Para despedir este programa ¿Quieres decir algo? Que lo acabe Que lo acabe bien A ver, dinos Una historia Que tú hayas hecho un drama Que ya hayas hecho un drama Algo parecido como Alex También me peleé con un güey Por Te agarraron a vergazos, ¿no? Pero a ti literal Vergazos Te cogieron entre cinco, ¿no? No, güey Es que vergazos en Morelia Significa literal Verga, güey Ya entiendo Ya entiendo Es verdad esto Allá no es pene Allá es verga, güey Sí, sí Hice un drama Por una chava, güey Que yo también pensé Que era un buen pedo Pero al terminar Nada ¿Qué pasó? No vale la pena, güey ¿Te cambió? Es de esas viejas Que te dicen Ah, te quiero un chido Y todo el pedo Y se anda mensajeando Como con cuatro o cinco Y les dice lo mismo, güey Típico Típico de vos Y María se cayó el hocico Porque dijo Soy yo ¿Qué? No, ni le puse atención, güey No, que le vales Que le vales un cuarto de verga ¿Qué es que te comes? La que te gusta Ah, la que le gusta La que te gusta a ti, güey ¡Action! He-Man, He-Man Como él He-Man, He-Man ¿Cierto, Axel? El otro día lo encontramos En el baño, güey Sí Con el dedo ¡No! Uno en el culo Y otro en la boca, güey Y todos dijimos Uy, qué pedo Y los gordos, güey Para acabar No, o sea, y dices Bueno, adentro del baño O sea, cerrado la puerta No, güey No, güey No, güey En los lavabos, cabrón Ah, con la zona ya tanta mierda, güey No mames No mames Este pendejo se le cuela dejar Los restos Los residuos, ¿no? De la mierda de tu ano Los dejas ahí en el lavabo, cabrón ¿Qué poca madre tienes? Sí, porque yo, yo, yo Ya sabemos quién eres Yo me acuerdo que estaba ahí En esas putas medias sentadas Y bien a gusto Y me escuchan ¡Uuuh! ¡Uuuh! Dije, no mames Que me están acribillando A la mierda Y ahí dije a Alex Oye, güey, qué pedo Que se escucha en el baño Sí, sí, es cierto Y decidimos ir al baño No, güey Error La imagen que vimos Ojalá Pude mirarla algún día ¿Ojos en blanco había? Sí No, no mames Yo, la verdad es que yo En cuanto vi así a Alex Penetrándose él solo, güey Dije, güey, qué pedo ¿Qué estoy viendo? Yo apagué la luz Y me fui corriendo, güey Huevos ¿Qué respondes a eso? No, güey Se está chupando el dedo Se equivocó, güey Al cambiárselo Le subió a mierda Su propio dedo Dijo, ay, me equivoco Pero pues igual le gusta, ¿no? Porque Cuando se lo cogen Cuando se lo cogen También le piden que la chupe Entonces es lo mismo Así se lubrican los gays ¿Es cierto, Axel? Sí, claro que sí Lo más horrible que he visto en la vida, Axel Ojalá, ojalá Puedo olvidar esa imagen Ojalá y lo podamos hacer María, algo que quieras decir antes de ustedes Axel, se nos volteé Para despedirnos Ah, bueno, perdón Un consejo ¿Quién va a dejar un refrán, un consejo, una lección de vida? ¿Les parece? Mi estimada María, comencemos con usted Ok, la gente hipócrita Vale para pura verga Y es gente tóxica en su vida Perfecto Vamos con Axelander No confíes en tu propia sombra, güey Porque no sabes en qué momento te pueden dar una apuñalada por la espalda A quien consideras que son tus amigos Oh, tirada, tirada ¿Sabes qué? Vamos a quitar todo lo que habló Axel desde el podcast Porque ya no Ya esto nos salió en cien mil varos Aunque se escuche raro Lo quitamos No importa Se escuche cortado No confíes en tu propia sombra porque te folla, ¿no? Exacto Bueno, ahí está el consejo de Axel A ver Ahora, ahora Camacho Es para los gays, eh No se metan el dedo gordo en el lano ¿Cuál recomiendas? Axel les podrá decir Bueno, Axel se fue el medio gordo Así que no creo que pueda No, calado con otro Estimado Alex Axel les podrá decir Mejor metanse un pito De una vez Se van a meter cosas gruesas Ahí les va, ¿no? Que le den vueltas Estimado Alex Un refrán, frase Que quieras eliminar Si tienes novia Nunca le pasen la dirección Porque no sabes Cuando se le pueda Revolver la cabeza Y vaya a buscarte A las once de la noche Perfecto Mi punto de vista es Váyense a la verga Y ojalá Y nunca les toque una pinche loca en su vida Porque cuidado ¡Saludos a Viste! Saludos a tu puta madre Es la que vamos a mandar saludos Pero ahí está Este, jamás les toque una pinche loca Porque luego las meten perros, ¿vale? Así que tengan cuidado Y sepan escoger el pito Este programa es patrocinado por 2X 2X, laiga Al rato, pinche excobradone Le vamos a mandar la factura al Axel Para que él la pague Claro, yo te la pago Ahí está Pues bueno Yo me despido Nos despedimos todos aquí en La Concha Este fue el garrote episodio número 5 Espero lo hayan disfrutado Ya mi producto ¿Cuánto llevamos? Pinche media hora Así que vamos a la verga Vamos a la verga todos Cuídense mucho Chao Hasta la vista, perros Adiós, que les vean bien Adiós, banda Adiós, perros Bye Adiós, que les vean bien 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 Gracias por ver el video.